Quisiera hablar contigo. Tengo grandes historias de gente famosa, incluyéndome a mí. No puedo. Tengo función en un rodeo. Yo también. Vamos juntos. Bueno, yo voy por un camino distinto. Sabes, tu actitud me recuerda a una ocasión en que cené con Groucho y con todos sus hermanos. Pues vete a cenar con Groucho porque si no te vas te parto la...